Estamos hablando de la licenciada Cintia Drer. Cintia, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación, por este espacio para hablar de algo tan importante. Justamente es un 16 de abril, ¿no? Así que, la verdad, agradecida. Como bien lo decías, estamos en el marco de los 30 años de la carrera de locución nacional en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Hace ya 30 años que está la carrera acá. Y hoy, 16 de abril, festejamos el Día Mundial de la Voz. El Día Mundial de la Voz, desde 1999, inició esto en Brasil, llegando acá a la Argentina en el 2003. A partir de ese año, ya hace 22 años, que la Sociedad Argentina de la Voz invita a toda la comunidad a realizar distintos tipos de eventos, de atenciones otorrinolaringológicas, fonaudiológicas, de manera gratuita, para concientizar a todos de la importancia que tiene la voz. Y, bueno, qué mejor hablar de la voz como herramienta de trabajo. En cuántas profesiones, más allá de la locución, de lo periodístico que les compete a ustedes, la mayoría de las profesiones utilizamos la voz como herramienta de trabajo. Y lo humano se comunica también a través de este instrumento. Fíjate, sin llevarlo al ámbito laboral, el entorno familiar, los amigos, lo más inmediato que nos circunda la vida misma, necesitamos la voz. Así que, bueno, a partir, como te digo, de hace 22 años, que estamos llevando esto a la gente, a que tome conciencia de lo importante que es la voz. Y cómo cuidarnos, ¿no? Yo me transporto, licenciada, a cuando, desde cuando nacemos, estamos en el seno de mamá, lo primero que escuchamos cuando somos ese fetito chiquitito es la voz de mamá. Y al nacer, lo primero que escuchamos es la voz de mamá. Entonces, eso va de generación en generación, o la voz de papá. Y fíjate cómo nos acompaña desde que nacemos, a través del llanto, está en la risa, hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, bueno, a ver, ¿de qué manera podemos cuidar nuestra voz? ¿Cómo hay que cuidar la voz? ¿Cómo hacemos? Mira, sería bueno hoy poder dejar en toda tu audiencia el concepto del autoconocimiento y la autopercepción en cada uno de nosotros. Cuando aparece una molestia, un dolor de garganta, cuando se obstruyen las fosas nasales, los que sufrimos de alergias, alergias, rinitis, arrepetición, sinusitis. Vos fíjate que la voz es aire y difícilmente podamos sostener todas las palabras que tenemos para decir, para comunicar, si no tenemos una buena columna de aire. Entonces, la vía de acceso de ese aire es a través de la nariz, de las vías aéreas superiores. Entonces, si estamos con rinitis, sinusitis, ir al médico, consultar, ¿por qué no está permeable mi nariz? Otro factor que también lo vamos a sentir es el hecho de la acidez o ese ardor que se produce en la boca del estómago, ¿qué está pasando? ¿Qué comidas me están haciendo mal? Y vos me vas a decir, ¿y qué tiene que ver, Cintia, el estómago con las cuerdas vocales? Los ácidos que suben del estómago son muy irritantes para las cuerdas vocales. A veces llegan a la consulta diciendo, yo no hablo demasiado y se instala esta difonía muy seguido, cada vez más. Entonces, esto que está pasando desde el área digestiva también afecta las cuerdas vocales y también produce una difonía. Entonces, a estar atentos a qué cosas nos están pasando, qué sentimos, para poder atenderlo. La automedicación. No automedicación, por favor. A veces es muy común los antihistamínicos, que en algún momento te los recetó el médico y te hizo bien, lo repiten. La gente lo repite. No hay que repetir. Para nada. El antihistamínico te produce una sequedad general y sobre todo en las cuerdas vocales y puede dañarnos. Si son profesionales de la voz, tener una buena técnica vocal. ¿Y a qué me refiero con esto? Fíjate que en el caso del docente, que tiene muchas horas de trabajo, con grupos muy numerosos de alumnos y lleva un momento que es tan grande la fatiga vocal, que empieza a difonizarse, pero no le da importancia. Y continúa, continúa de esta manera. ¿Cuánto esfuerzo está poniendo en esas cuerdas que llegan a dañarlas? Ahí es donde aparecen los nódulos, los pólipos y una serie de enfermedades de la voz, producto del mal funcionamiento. No había nada anatómico, pero desde el mal uso de la voz surgen los trastornos funcionales. Y por otro lado también el tema del cuidado de las cuerdas vocales, cuando gritás o cuando estás enojado y excedés la voz, el no cuidarte también en el tema del frío. Totalmente, los esfuerzos. Otra cuestión también que es muy común es el hecho de que comienzan el gimnasio y se difonizan. Entonces, a ver, pero ¿qué está pasando? Lo único nuevo que tengo a partir de la difonía es que comencé el gimnasio. ¿Qué pasa ahí? La fuerza que están poniendo. ¿Dónde la están colocando? ¿Están colocando la fuerza en el músculo que realmente quieren trabajar o la están poniendo en las cuerdas vocales? Entonces, te acabo de mencionar tres casos muy comunes. Y como te decía... De los tantos, ¿no? De muchos. Muchos. Otra cuestión a tener en cuenta es el hecho del cigarrillo. El cigarrillo... Ay, los que fuman mucho. Así es. El que toma también. Y ocasiona mucho cáncer de laringe, por mencionar alguna de las patologías. Claro. En cuanto al alcohol y a la cafeína también, el exceso deshidrata las cuerdas vocales. ¿El exceso del café? El exceso del café, el exceso del mate. No, yo soy súper mate. Bueno, suele ocurrir que dicen, estoy todo el día con el mate, no sé cuántos termos, porque vamos a hablar acá de la hidratación. Voy a bajar entonces el mate. El mate lo pueden consumir, no es que no se pueda, pero sí tomar un vaso de agua cada tanto, digamos. La hidratación es sumamente importante. Al menos dos litros de agua por día. Otra cosa fundamental es el descanso. Un buen descanso. Lo ideal es ocho horas, pero a veces el alumno, el paciente se mata de risa y dice, profesora, es imposible. Pero bueno, si es lo que tu cuerpo necesita para descansar y cargar pilas y tener un día con todas las luces, bienvenidas sean esas seis horas de puro descanso físico, mental y vocal. Bueno, en la locución te enseñan que hay que hacer un descanso, un silencio de voz. Es así. Usted que es docente de esponiatría, ¿qué es lo que le dice a los alumnos? Bueno, son estos reposos relativos que siempre les digo a los chicos, voy a tomar de ejemplo tu caso. Antes de comenzar el programa, no hablar demasiado. No te digo lengua de señas, pero sí tratar de hacer un reposo relativo, porque durante una hora vas a estar hablando mucho. Dos horas. Dos horas. Entonces, cuando termine el programa, también volver a un reposo relativo de un rato, al menos 15 minutos, media hora, para que las cuerdas se recuperen de todo el desgaste que tuviste en las dos horas de programa. Y así con cada una de las profesiones, antes de dar clase, hacer reposo, después. Bueno, la voz, profesora, a ver, es la parte de la identidad de cada uno del ser humano, ¿no? Es fundamental cómo nos expresamos, cómo hacemos llegar nuestro mensaje. Mi mensaje no es el mismo que el de usted o el de mis colegas. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque la voz habla de cada uno de nosotros. Habla de nuestra historia de vida, de nuestra manera de ser. Recién en el inicio del programa yo escuchaba el boletín informativo que daba uno de los chicos y yo digo, por favor, esa velocidad. Bien, si bien es en un contexto profesional, pero él tiene una forma de ser de ese momento. Debe estar escuchándome ahora y decir, yo me muero de cómo se tarda esta señora. Acá está Augusto, ya sabe cómo tiene que decir, cómo tiene que dar el boletín, profe. No, en realidad, o sea, son los ritmos, las velocidades, los tonos. Y la manera, por eso dije. La manera de hablar, que habla de nosotros, de cada uno de nosotros, de nuestra historia de vida. Él es muy jovencito. Aparte viene del relato, porque es relator. Entonces, por eso es como que capaz que... Bueno, y fíjate cómo se vinculan las profesiones de cada uno. Es como que yo le pongo el freno de mano al profesional de la voz. Entonces, a ver, vamos a respirar, vamos a controlar el tono muscular. Y a mí, qué puntuación, porque también me estuvo escuchando ahí. Devoluciones en vivo. Devoluciones en vivo de la profesora. No, no, volviendo al punto, el hecho este de cómo habla de nosotros la voz. Y la manera que cada uno tiene que hablar. Imagínate el cuerpo también que acompaña. Bueno, eso también te enseñan en la carrera. Ahora que estamos en televisión, que hay una imagen. Pero si vos escuchás a un ser querido por teléfono, no lo estás viendo. Y sin embargo, su voz te está diciendo cómo está. Con un hola, cómo estás. Simplemente vos ya sabés cómo está el otro. Entonces, la importancia de cuidar nuestras voces. La importancia de poder ir incorporando cosas para mejorarla cada día. Porque podemos corregir todo lo que tengamos ganas. Abrazarnos a nuestra voz. Que nos gusten nuestros audios. Entonces, a partir de ahí, empezar a encontrarnos con nuestras voces y con nosotros mismos. Ay, profe. Bueno, estamos en el marco de los 30 años de la carrera de locución. Así que no va a ser la primera vez que va a venir. La vamos a invitar a los próximos meses. Porque el 3 de julio es el día del locutor. Entonces, es muy fundamental acompañar a esta universidad que quiero muchísimo. Que tengo muchos docentes amigos. Como el profesor Carlos Díez, le mandamos un beso. La profesora Tina Gardela. ¿Cuántos locutores que salieron de esa universidad? Así es, así es. De estos 30 años. Y siguen formando. Así es. Y la verdad que tenemos el gusto de decir que tenemos la primera locutora nacional con síndrome de Down. La tuvimos acá. Aquí la tuvimos. Sí, porque fue ejemplo para nosotros mismos. Que es una reina. Y muchísimos casos para mencionar en el marco de estos 30 años de la locución. ¿Va a volver? Por supuesto, un placer.